Bueno, no sé, ha costado, se ha sufrido, un gol a falta de 10 minutos, pero bueno, lo importante, los tres puntos que se ha conseguido esta tarde. Sí, está claro que lo importante sobre todo era ganar, pero también teníamos que intentar ganar haciendo las cosas bien y mereciéndolo, que es lo que buscamos cada domingo. El equipo creo que nuevamente para nosotros ha merecido ganar incluso con más tranquilidad que al final ha sido, porque sobre todo en la primera parte hemos sido muy superiores al rival y las ocasiones y llegadas han sido constantes por nuestra parte. Es verdad que dentro de esa primera parte ha habido un momento en el cual hemos tenido más presencia y otros momentos menos y bueno, en la segunda parte quizás hemos entrado un poco en la fase de precipitación, porque veíamos que ese gol no llegaba, de un poco nerviosismo, pero lo importante también es que hoy hemos conseguido superar ese momento de crisis en el equipo, en el cual aparece quizás ese miedo y el equipo lo ha superado y con ese pasito adelante y ese que además ha aportado la gente del banquillo, pues hemos logrado una victoria importante para todos. Imagino, José, que lo que más le ha faltado del equipo para que el gol llegase a un gol antes, que es lo que todos buscabais, es, no sé si la falta de pegada a portería, porque el equipo estaba dominando, como tú has dicho, estaba llegando, pero faltaba algo, faltaba no sé si un remate, si faltaba que no haya delanteros porque Dalí Guti y Mario están lesionados, ¿qué crees que le ha faltado según tu opinión al equipo? Bueno, pues básicamente eso, yo creo que al final jugamos para el juego, el sistema o el estilo que intentamos aplicar, el fin que tienes es generar, generar el número de ocasiones y llegadas suficientes para que el resultado caiga con más posibilidades o con más porcentajes de nuestro lado y que por contra, pues, a nuestra portería consigan llegar lo menos posible. Normalmente el equipo de eso lo consigue muchas veces, ese objetivo se cumple constantemente durante muchos partidos y lo que al final terminamos, bueno, pues, pecando un poco ese acierto en ambas áreas, ¿no? Tanto ahora que nosotros acertar más en el alto porcentaje que tenemos de ocasiones y intentar, bueno, detener también ese punto de acierto en defender las pocas que nos lleguen, ¿no? En esa línea yo creo que tenemos que seguir porque es la única manera que nosotros sabemos que tenemos fe en ello y que nos va a hacer coger una dinámica positiva tarde o temprano y es lo que hoy también nos ha dado la victoria. En ese sentido, también creemos que al fin y al cabo ese acierto, ese momento de pegada también nos va a llegar porque son momentos también de forma y de autoconfianza en el jugador y sabemos que, bueno, que con el trabajo que se está haciendo y con el sacrificio, el esfuerzo que el equipo muestra cada domingo que hoy veníamos de, bueno, que no estamos habituados a jugar tres partidos una semana, este era el tercero tanto a nivel físico como emocional, hay un desgaste y el equipo ha salido del minuto uno por el partido y parece tener momentos de debilidad, los ha superado y ha conseguido la victoria. Esos momentos de debilidad han podido llegar en el momento que el San Fernando ha dado en el larguero no haya llegado prácticamente con peligro y en los últimos momentos parecía que el partido se había vuelto un poco loco con alguna contrabuestra, ellos han tenido el larguero y luego otra parada que ha hecho también Camacho y ahí no sé si os han entrado un poco también los nervios y la tensión del final del partido. Sí, el equipo, date cuenta que, como te digo, la primera parte ha estado remando constantemente para ponerse por delante y que se pusiera un poquito el partido con más espacio y más de cara y cuando ve que no llega pues va entrando en fases de nervios, ¿no? De precipitación por querer que llegue con más prisa y con más aceleración y eso al final lo que hace es que provoca más errores, ¿no? En el jugador y por contra al final el rival también juega y que te haga dos llegadas de peligro en todo el partido dos o tres y en el cual han sido creo que acciones a balón parado, pues también es normal, todo no lo puedes controlar en un partido de fútbol, también el rival juega y es un factor que tenemos que tener en cuenta. Es verdad que han sido acciones en las cuales se ha respirado ese momento de miedo, de que al final el que perdona al final termina apagándolo, como nos ha pasado muchas veces, pero en esta ocasión, bueno, pues como ya te digo, el equipo ha sido fuerte, ha creído, ha tenido fe, ha tenido convicción y confianza en lo que hacemos y en lo que queremos mostrar y que sabíamos, bueno, que hemos buscado desde el principio de que ese gol llegara tarde o temprano y ha llegado casi al final, creo que ha sido en el 81, gracias también a ese plus que ha dado, como te digo, el banquillo, que ha hecho que, bueno, que podamos tener casi un final de partido un poco más tranquilo. Bueno, yo creo que viendo lo visto y viendo el desgaste y la exigencia que tuvo el partido de Leganel, en el cual el equipo hizo una muestra de entrega y de esfuerzo de los 90 minutos, pues bueno, que hoy el equipo haya aguantado, haya dominado, haya generado y haya tenido el dominio del partido, el control partido en su totalidad y que al final hayamos conseguido ese gol con Ainko en los últimos minutos, demuestra, bueno, que el equipo no es solamente el plano físico, sino también el plano mental, en el cual, bueno, pues hasta el final ha estado intentándolo. Al final una cosa va relacionada con la otra, si mentalmente nos sentimos fuertes, físicamente también te vas a encontrar más fuerte, técnicamente te vas a encontrar más confiado y tácticamente vas a tener más fluidez mental a la hora de tomar decisiones o hacer movimientos tácticos. Al final yo creo que el problema principal es tener la mente fresca, tener la mente clara y tener en la mente, pues, un nivel óptimo para competir y que, bueno, y mismo controlando esas emociones que a veces nos hace, pues, generar, que nos genere dudas debido también a las experiencias pasadas, ¿no? Haber recibido muchos golpes en momentos en los cuales el equipo ha estado bien y no ha recibido el premio que merecía. Hoy, por fin, yo creo que el equipo merece, merecía la victoria y ha llegado al final o casi al final del partido, como decimos, y esto nos tiene que dar, pues, bueno, un subidón anímico y moral para los partidos venideros. Me he colocado con 17 puntos, terminando la clasificación, estáis ahora en play-out. Lo positivo es que a solamente tres puntos está la mitad de tabla, es decir, el séptimo y el sexto ahora mismo tienen 20 puntos, solamente da tres puntos. Lo negativo es que habéis ganado, pero no habéis salido todavía de ese pozo porque ha ganado, por ejemplo, el Cádiz, vean, han ganado las palmas letras que están sumando en el momento, ¿no te acuerdo? Están sumando también tribales directos por esos puestos, ¿no? Sí, pero no ansiamos eso ahora a día de hoy, Luía. Lo que necesitamos es sumar puntos, sumar sensaciones, sumar trabajo y ya hemos visto que, bueno, que la igualdad es patente, ¿no?, cada domingo, que no hay equipo débil ni ningún equipo excepto quizás el Córdoba, que si está ahora un poco más, hemos hecho una primera vuelta de un gran potencial y se distancie del resto, pero el resto de equipos está, cualquiera le puede competir a cualquiera, le dificulta las cosas a cualquiera. Lo importante es seguir creciendo desde ese trabajo que, ya te digo, que el equipo hace diariamente y que intenta plasmar los domingos y que, bueno, que al final se trabajó a largo plazo, que, digamos, a final de temporada, pues nos dé cumplir con los objetivos a nivel resultado.